El Señor, el correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Un recuerdo que lo guardo en mi pecho Esos labios que un día me dijeron Hoy sonriendo me brindan despreción Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Esos labios que un día me dijeron Un recuerdo que lo guardo en mi pecho Esos labios que un día me dijeron Hoy sonriendo me brindan despreción Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente Con que adornan graciosa tu frente En pena de muerte En pena de muerte En pena de muerte En pena de muerte